Hola señor, estoy acá en el campo. ¿Qué estás haciendo? También quiero mandar un saludo a mis compañeros. Hola señor, miren qué hago en educación física. Una canción. Un elefante se balanceaba sobre una tela de una araña. Cómo veía que resistía por un abogado de otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Cómo veía que resistía por un abogado de otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre una tela de una araña. Cómo veía que resistía por un abogado de otro elefante.